Ahora revisamos el tema de coagulación intravascular diseminada, un tema prácticamente para todas las especialidades. Aquí de manera muy rápida vemos los principales componentes de un vaso sanguíneo, su luz, estas células delgaditas rojas, las células endoteliales, esto que brilla la lámina basal por debajo de ella, las células en anaranjado, las células musculares lisas y los fibroblastos, que serían la adventicia, la capa media, la muscular y la íntima, que es prácticamente el endotelio. Esto va a ser importante para comprender por qué la coagulación sucede en vasos íntegros y no en vasos sanguíneos traumatizados como es para lo que fue diseñada la coagulación. Aquí vemos como las células que están circulando no poseen la proteína factor tisular en su membrana, al igual que el endotelio. Pueden tener cantidades mínimas, como hemos dicho ya, pero eso es inhibido constantemente por lo que llamamos la vía del inhibidor del factor tisular. Pero vamos a ver patologías múltiples donde los monocitos pueden sobreexpresar en su membrana la proteína factor tisular. Y como aquí en este plasma, este fondo negro, sí tenemos la proteína que llamamos factor 7, que es el disparador de la coagulación, es en ese caso donde podemos tener que se desencadene la coagulación dentro de vasos íntegros. Al igual que el endotelio de manera patológica va a expresar esta proteína en su membrana. Normalmente no la posee, aquí vemos un vaso sanguíneo traumatizado y es entonces donde me funcionan las plaquetas, lo que los médicos llaman el tapón primario y luego el secundario. Vean como la fibrina viene de afuera del vaso hacia adentro. Es decir, en los libros se maneja esto al revés cuando es todo lo contrario. Es decir, pareciera que primero son las plaquetas y después la fibrina. Claro que no, al romperse un vaso el plasma sale y si salen células tan pequeñas como son las plaquetas, también salen las moléculas. Por lo tanto, las células de acá afuera, todas las que llamamos extravasculares, pues por fuera del endotelio, poseen en su membrana la proteína factor tisular. Y si de aquí se sale el factor 7, pues acá se pone en contacto con el factor tisular y comienza a haber fibrina afuera de los vasos. Pero como las plaquetas no tienen factor tisular, no puedo llevar la fibrina hacia ellas. Por eso existe lo que llamamos la amplificación o el paso de fibrina, de células que sí tienen factor tisular como estas de afuera, a las que no lo tienen como las que están circulando, por lógica. Y este es el chiste, cuando se traumatiza un vaso, la presión sanguínea empuja el plasma, los tejidos de acá son bañados por ese plasma y como cualquier célula del tejido, sí poseen factor tisular la mayor parte de nuestras células del cuerpo, con pequeñas excepciones de las que ya dijimos, es decir, el endotelio, las que están circulando, lo que llamamos elementos formes de la sangre. El sistema nervioso, algunas partes del riñón no poseen factor tisular, pero de ahí en fuera la mayoría de nuestros tejidos va a tener factor tisular y por lógica, cuando yo tengo un traumatismo, es lo que quiero, que acá se dispare la coagulación para tapar. De hecho, el trombo, este es el objetivo, tapar aquí para impedir la salida de sangre, para salvar la vida del paciente. Pero, de manera patológica, veremos en coagulación intravascular diseminada cómo esto se puede, no invertir, pero sí suceder de una forma, que es lo que quiero que notemos, comparar un vaso traumatizado fisiológico, un trombo que se va a formar aquí, con una coagulación que se lleva en la luz de los vasos íntegros, sin traumatismo. Entonces, estas plaquetas empiezan a cambiar de forma, que son biconvexas, se empiezan a alargar y son los que llamamos adhesión plaquetaria, que se pegan con esta lámina basal. Van a decir que acá ya no hay lámina basal, pero por eso dijimos que las plaquetas llevan su propio Fonville-Brand y lo secretan acá, y acá también hay colágena, al cual se va a adherir ese Fonville-Brand, y es así como llevamos la adhesión plaquetaria, que es la forma plana de estas plaquetas. Las que van a quedar al centro, cambian a una forma equinocítica, por eso decíamos que adhesión es plaqueta con material extracellular y agregación es plaqueta con plaqueta, solo que es plaqueta equinocítica con plaqueta aplanada, tal cual como si pegáramos un chicle en el pavimento con la luz del sol caliente, así se aplastan las plaquetas por microscopía electrónica. Entonces, la fibrina comienza a formarse de afuera hacia adentro. Y ahora veamos el brinco que va a dar. Aquí ya se formó el trombo por completo. Estas son las heridas y las agregadas. Y ahora vean cómo la fibrina está brincando de células extravasculares, de la pared del vaso, hacia el trombo fisiológico, hacia las plaquetas que no tienen factor de células. Esta fibrina que está en estas células musculares se inició ahí, pero brinca a las plaquetas. Estas que están en los fibroblastos brincan a las plaquetas. Pero esto se va a detener aquí, la formación de fibrina, porque en este endotelio sano hay proteínas que inhiben la polimerización de fibrina hacia acá y también inhiben a las plaquetas. El contacto de plaqueta con endotelio no sucede, puesto que el endotelio expresa muchas proteínas anti, vamos a decir, antiagregantes y anticoagulantes. Una cosa es anticoagulación y otra es la fibrinólisis, no confundirlo. Entonces, esto se detiene aquí, como ya hemos visto, pero en un endotelio de una sepsis, por ejemplo, esto va a cambiar su fenotipo y va a tener un fenotipo protrombótico y se van a perder esta actividad antiagregante y anticoagulante y, por lo tanto, tengo más posibilidades de que la fibrina comience a polimerizar hacia células de acá. Decíamos, la coagulación no es un proceso que se lleva a cabo en medio soluble, tiene que suceder en superficies de membrana. Aquí se ve muy claro como la fibrina, esas mallas rojas, están polimerizando entre las membranas, sobre las superficies de membrana de estas plaquetas, sobre todo las agregadas, ¿no? También las adheridas, pero ya vemos que esta fibrina vino de estas células azules hacia células que no tienen factor de ciudad, o de estas células musculares hacia las plaquetas, que es lo mismo. Ahora, seguimos adelante. Entonces, ¿cuál es el chiste de que en vasos íntegros no traumatizados se lleve a cabo la coagulación dentro de los vasos, en la luz de los vasos? Recuerden que la coagulación intravascular diseminada es un fenómeno principalmente del territorio microvascular. Sucede a nivel de vasos de pequeño calibre y cuando esta es grave, va a suceder, se va a pasar a vasos de mayor calibre, de mediano, incluso en células como, digo, en vasos como este tipo que tienen capas musculares, porque la mayoría sucede en vénulas que ya casi no tienen estas capas de afuera. Pero vamos a ver que en situaciones graves puede suceder esto. Entonces, ¿cuál es el disparador de la coagulación? Que recuerden que solo existe una vía fisiológica, que es lo que llamamos la vía del factor 7 con el factor tisular. No existe otra en el cuerpo humano. Quítense eso de intrínseco y extrínseco, ya no lo voy a repetir. Pero es lo que no deja de entender a todos los especialistas esta parte. Y cuando usamos estos fármacos, no tiene lógica cuando lleguemos a ello. Vamos a ver quién es el aislante de todos los factores de la coagulación, pero aquí es el disparador del 7 del factor tisular. Pues esto, justamente el endotelio, que es una capa muy delgada que ya vemos que mide en menos de 2 micras por lo menos. Así es que cuando se daña el endotelio, esta es la lógica, que el 7 se sale a bañar los tejidos, todo el plasma, y lo que acabamos de ver. Pero entonces, ¿cómo explicaríamos una coagulación intravascular sin que estos dos se pongan en contacto? Pues no se puede. Prácticamente se requiere que estos dos se pongan en contacto para iniciar la coagulación dentro de los vasos. Así es que la única manera de que estos dos se pongan en contacto es que el endotelio sobreexprese de manera patológica la proteína en su membrana, llamado factor tisular. Recuerden que la coagulación es un fenómeno de superficies de membrana, por lo tanto, se requiere, como acabamos de ver, aquí vamos a más detalle del traumatismo, y ahora el chiste es esto. Células que no tienen factor tisular, como polimerizo aquí, pues lo que ya habíamos visto en coagulación. Aquí noten que estamos en esta zona. Acá dice plaqueta, esta es la membrana de una plaqueta, y acá puede ser una sola muscular lisa, o un fibroblasto. Es decir, ¿en dónde estamos situados? En esta parte, exactamente en el cambio del color anaranjado al amarillo, o del color azul al amarillo. Es decir, estamos, ¿cómo vamos a brincar de esta, cómo esa malla de fibrina la vamos a llevar a estas células? Justamente en esta parte. De esta membrana azul a esta membrana amarilla, es lo que vamos a ver en el siguiente esquema. Decíamos, las células que están por fuera del vaso, estas, sí poseen en su membrana, la proteína anclada a factor tisular. En cambio, las plaquetas y todas las células, leucocitos, eritrocitos, no tienen el factor tisular. Así es que yo no puedo tener fibrina acá, porque no tienen factor tisular. Pero veamos, esta plaqueta, se salió, perdón que sea tan repetitivo nuevamente, pero esta plaqueta, esto es lo crucial, se salió de la circulación al tejido, y por lo tanto queda en contacto con una célula muscular, o con un fibroblasto. Por eso los quise situar aquí, justamente estamos parados. Entonces, se sale al tejido esta plaqueta, crucial que se entienda para la explicación que viene más adelante. Esta ya está afuera, y como estas células sí poseen el factor tisular, y el factor 7, ya dijimos que si se salen las células, se salen las moléculas, se salió de hecho primero el factor 7, y estas después. Salen todos juntos, pero estas llegan más profundo, por ser moléculas, estas se quedan en alguna parte, dependiendo la fractuosidad del tejido, del daño, del traumatismo. Y es aquí donde la enzima, que llamo factor 7, necesita una coenzima, que está representada por el factor tisular. Vean quién es la coenzima. Esto. Y la que tiene actividad de proteasa, pues son ambas juntas, pero vamos a decir que el 7 necesita esto para romperle un fragmento al factor 10, que este es lo que la gente confunde con vía extrínseca, que son los pasos similares, pero esto es una cuestión de laboratorio. En cambio, en vivo, esto es lo que sucede. Y aquí noten cómo requerimos al calcio, porque este factor 7 no se puede orientar a menos que haya calcio, porque noten esto. Estas pelotitas representan calcio, ya lo habíamos explicado, pero ahora, fíjense lo que voy a decir. Esta parte del factor 7, estos picos, ahí no hay cargas negativas, las hay principalmente acá, que es donde vamos a ver que actúan mis anticoagulantes orales, como la warfarina, porque acá es donde se lleva a cabo la carboxilación por parte de la vitamina K, en esta zona del factor 7, no en esta parte. Así es que noten por qué este factor 7 se tiene que orientar. Si viene de cabeza, no va a activar a este. ¿Quién lo orienta? ¿Quién lo voltea? Estas cargas negativas, con estas cargas negativas de las superficies de membrana que tienen fosfatidilserinas, pues negativo, con negativo se repele, y por eso es que requiero al calcio, que tiene dos cargas positivas, una para acá y otra para acá, y se orienta el factor. Y es así como estos dos pueden iniciar la coagulación, que es lo que decimos es el disparo. Ahora, el factor 7 también es un, digo, perdón, el factor 10 es también K dependiente, así es que esto de la misma manera tiene zonas de la proteína que son ricas en cargas negativas, estas, por lo tanto, también se tiene que orientar de esta manera, en una superficie de membrana, no en medios solubles, señores especialistas, esto sucede aquí, y entre estos dos le rompe un pedacito al 10, el 10 se activa, y ahora el 10 va a, necesita a su coenzima, ¿quién es la enzima? el 10, ¿quién será su coenzima? el factor 5, que no es K dependiente, y por lo tanto, este no necesita estar por fuerza pegado a una superficie de membrana, entonces, estos se acoplan, y ahora entre el 10 y el 5 van a romper a la protrombina, a trombina, y nuevamente, si recuerdan, la protrombina también es un factor K dependiente, y se tiene que orientar, y aquí lleva las cargas negativas, acá no, vean, después analizan los picos, y aquí tenemos la protrombina, ahora transformada en trombina, por estos dos, la enzima y la coenzima, y una vez teniendo trombina, recuerden que este es el más potente activador de plaquetas, es decir, este punto también va a ser crucial para entender cómo dentro de los vasos no traumatizados, las células circulantes se pueden activar, las plaquetas se activan por adrenalina, y nuevamente, perdón que me regrese, pero, esta, justamente esta parte es la que he notado en todas las presentaciones de los especialistas, donde no se orientan, todos mencionan cosas diferentes y ninguna de las, de lo que se menciona es, entonces, este es un trauma de un vaso, por lo tanto aquí hay terminaciones nerviosas libres, se libera adrenalina, y activa plaquetas, se libera endotelina, y activa plaquetas, las mismas plaquetas liberan ADP, y se activan, liberan tromboxanos, y se activan entre ellas, por eso se agregan aquí, y las que vienen circulando como estas, biconvexas, cambian a esta forma, por estos agregantes plaquetarios naturales, de la zona de ruptura de un vaso, pero en una coagulación intravascular y seminada, donde no hay traumatismo, ¿cómo se activan entonces? Pues es justamente esto, que la trombina es el más potente, o de los más potentes activadores de plaquetas, por eso decíamos, estamos en este punto, que una vez teniendo trombina, aquí en esta membrana, va a haber los famosos receptores PARS, o receptores activados por proteasa, aquí en la proteasa, la trombina activada ya, y la trombina, por un lado va a activar estos receptores, y activa plaquetas, que en la coagulación intravascular diseminada, serían plaquetas, que están circulando, y que no se han expuesto, ni a adrenalina, ni a tromboxano, ni a ADP, ni a endotelina, porque el vaso no está traumatizado, pero si yo tengo trombina activa, por esta vía, lo voy a activar, y es aquí donde nos funcionan, estos nuevos fármacos, inhibidores de estos receptores, como ya decíamos, el borapaxal por ejemplo, para algunos infartos, ahora, la trombina dijimos que es una proteína, con múltiples actividades, ya dijimos una, pero su principal objetivo, es convertir a los monómeros de fibrinógeno, que están circulando, a fibrina, y hacerlos polimerizar, por otro lado, también va a activar al 13, para que se estabilicen, y aquí lo vemos, esto, por eso dice factor 1, ¿quién es el factor 1? el fibrinógeno, que son estos cubitos, que se van uniendo, para formar los polímeros, aquí sería un polímero inestable, aquí sería un poco más estable, que yo lo que llamo fibrina, polimerizada, vean, aquí está el fibrinógeno, lo mismo que decir factor 1, aunque no se usa factor 1 activado, pero es lo mismo que, 1 sería el fibrinógeno, y 1A sería fibrinógeno activado, o fibrina, y por otro lado, aparte de la atromina, aparte de convertir al fibrinógeno, en fibrina, de romperle esos pedacitos, que ya hemos visto en otros videos, va a activar, al factor 13, de la coagulación, para que este, meta puentes aquí, y estabilice, esto que se ve como retorcido, ya son polímeros, estables, de fibrina, pero noten como estos, están principalmente, en las células de abajo, que es lo que decíamos, la fibrina viene de, las células extravasculares, hacia la luz del vaso, es totalmente al revés, de lo que dicen, los famosos libros, ahora, como paso, la coagulación, a células que carecen, del factor tisular, pues aquí viene la clave, el puente, para esto, es lo que llamo, la proteína 11, o el factor 11, ahora el 2, otra de sus actividades, es romper, al factor 12, nuevamente, estamos en esta célula, como paso, de esta membrana, a esta amarilla, de esta membrana azul, a esta amarilla, ahí estamos, en este punto, entonces, sitúense nuevamente, y volvemos al esquema, y vemos como la trombina, ahora, le rompe un pedacito, al 11, y el 11, es el puente, para pasar, a membranas, que carecen, del factor tisular, ahora el 11, decíamos, que es el activador, fisiológico, del factor 9, y, el 9, recuerden, que es otro, K dependiente, por lo tanto, nuevamente, tiene cargas negativas, en una zona, y positivas en la otra, bueno, diferentes cargas, pero las cargas, más negativas, están acá, y se repelen, con la membrana, y nuevamente, requerimos al calcio, para que, estas se orienten, noten que fue acá, perdón, porque, después lo analizan, pero, si es importante, que, entendamos esta parte, para los tratamientos, para cuando, digamos, los fármacos, más adelante, en otros vídeos, se entienda, qué partes estamos inhibiendo, ahora, el 11, se activa, ahora, hacia superficies, de membrana, que carecen, de la proteína, factor tisular, y noten que, una vez teniendo, 9, activado, esta es la enzima, y ahora, aquí en su coenzima, el factor 8, entonces, el 9, es la enzima, y ahora, requiere a su coenzima, para romperle, un pedacito, a quien creen, al factor 10, tal cual, como lo hubiera hecho, el disparo, de la coagulación, que es el 7, con el factor tisular, pero ahora, en estas superficies, entonces, seguimos avanzando, y el 10, recuerden, que es cada dependiente, se tiene que orientar, y se repite todo, el 10, requiere a su coenzima, el 5, para romper nuevamente, a la trombina, que se va a activar, pero ahora, sobre estas superficies, y ya tenemos, finalmente, trombina, en células, como las plaquetas, que no tienen factor tisular, y esto es lo que la gente, confunde, con vía extrínseca, y vía intrínseca, pero eso son cuestiones, de laboratorio, y cosas que yo provoco, vean, donde aparece, el factor 12, aquí, díganme, en ningún lado, porque el 12, no es un factor, de la coagulación, se utiliza, para, en la prueba, que yo llamo, TTP, pero no, es un factor, de la coagulación, es de la fibrinóris, y nuevamente, esta trombina, vuelve a formar fibrina, vuelve a activar, más factor 13, y, vean, este esquema, ¿por qué, el 12, no lo ponemos, porque, lo que llama a la gente, los médicos normales, dicen, que las dos vías, se llevan a cabo en el cuerpo, no, esto es artificial, el 12, en un tubo de ensayo, si activa el 11, pero, aún así, requerimos cantidades, industriales, de 12, y esas, yo las, yo los activo, con, millones, de, de, moléculas, de caolín, o con diatomeas, ¿para qué? Para simular, esta parte, pero, no existe, esta vía, sobre todo, para las sociedades, este, europeas, y, la japonesa, también, que dicen, estas cosas, ¿no? Por eso digo, el especialista, no tiene la culpa, porque no analizan, esta parte, entonces, el, el, cardiólogo, por ejemplo, mete su, catéter, está ahí, más de una hora, tratando de, este, canalizar, las coronarias, y, esto es lo que pasa, o sea, nunca se activan, van a decir que, porque lo anticoagulan, no, todos los pacientes internados, en un piso, ya dijimos, tienen sus catéteres, y no, están anticoagulados, los que están en estancia corta, por ejemplo, y no pasa nada de esto, por esta razón, entonces, esta parte, bórrensela, para siempre, ahora, estamos en esta zona, y una vez estando aquí, esto se repite, de aquí, hacia acá, pero ahora, en esta parte, entonces, el 2, ¿a quién va a activar? Nuevamente, al 11, pero ahora, en estas superficies, al 9, porque decíamos, que es su activador fisiológico, el 9, requiere a su coenzima, el 8, para activar más 10, 10 más el 5, nuevamente, activan a más trombina, se genera más fibrina, y noten cómo ahora, la fibrina, está en estas células, y esto es crucial, para entender, la coagulación, intravascular y seminada, porque ahora, estas mallas de fibrina, estabilizadas por el 13, ya están de este lado, y, justamente, ahora van a correr, las moléculas, estos puntitos verdes, corren sobre, esta es una plaqueta, lo amarillo, van a correr sobre su superficie, polimerizando, hacia la luz del vaso, ahora viene el otro punto, cómo explicar, que un vaso, aquí se entiende, ya muy bien, cómo esta fibrina, brincó a células, sin factor tisolar, que son las amarillas, pero aquí se detiene, nuevamente, cómo pongo en contacto, estas dos sustancias, puesto que ahora, el factor tisolar, se va a sobreexpresar, en las células del endotelio, y aquí ya lo vemos, este endotelio, va a sobreexpresar, moléculas del factor tisolar, que se van a unir, con el 7, que está circulando, y noten, cómo el vaso, está íntegro, sin traumatismos, y, esto va a ser, un proceso generalizado, no localizado, y nuevamente, me regreso, porque, lo que me interesa, es que se comprenda, y no que se aprendan, las cosas, como decíamos, entonces, aquí supongamos, que es un proceso, infeccioso, localizado, o un traumatismo, localizado, entonces, esto es normal, pero ahora, imagínense esto, esta infección, se disemina, en todo el cuerpo, por lo tanto, toda la microvasculatura, de prácticamente, todos mis tejidos, del cuerpo, van a tener, este problema, de sobreexpresar, en su membrana, factor tisolar, y, todos los vasos, a nivel, microvascular, de todos mis tejidos, se van a tapar, en vasos, no traumatizados, exceptuando, al trauma, que también, el trauma, es una causa, de coagulación, intravascular, disemina, pero vamos a ver, qué tipos de trauma, no cualquier trauma, y ahora, pareciera, que regresamos, al mismo esquema, pero, noten algo, el esquema anterior, era, aquí decía, célula muscular lisa, o fibroblasto, o adiposito, cualquier célula extravascular, pero ahora dice, célula endotelial, y esta plaqueta, entonces, dónde se imaginan, que va a estar, si se tratan de situar, ahora esta plaqueta, está circulando, es decir, no es la plaqueta, que se salió, en el traumatismo, es la plaqueta, circulando, y este es el endotelio, que va a sobreexpresar, de manera patológica, el factor tisolar, y es lo que vamos a ver aquí, esta proteína verde, es el factor tisular, que se está sobreexpresando, en el endotelio, de manera anormal, y como si tengo, siete circulantes, se une, con este, activa el 10, 10 más el 5 al 2, y teniendo trombina, se forma todo, el problema, comienza a haber fibrina, activo al 11, y el 11 es el puente, hacia las plaquetas, que estén circulando aquí, y es entonces, como yo voy a coagular, vasos íntegros, sin traumatismo, sin, eh, otro problema, ¿no? la típica coagulación intravascular, diseminada, es que haya, eh, macrófagos aquí, secretando ciertas citocinas, que ahorita veremos, activando al endotelio, y haciéndolo sobreexpresar esto, que es lo que vemos acá, sobre todo, esta es la interleucina 1, la 6, la 8, la 33, el factor de necrosis tumoral, estas son las que me llevan, a la sobreexpresión anormal, esto es, vamos a decir, esto sucede, de manera normal, prácticamente todos los días, sin que nos demos cuenta, en un territorio vascular, localizado, en una infección, es normal, trombosar vasos pequeñitos, para impedir la diseminación, del microorganismo, pero si esto es un proceso generalizado, una septicemia, todas estas sustancias, se van a estar sobreexpresando, en todos, en todo mi endotelio, de esa microvasculatura, y por eso es que los vasos se coagulan, a nivel generalizado, y esta plaqueta, está circulando, y ahora es, lo que acabo, de decir, esto, ahora, es entonces, como llegamos a un vaso sanguíneo, íntegro, sin traumatismo, con coagulación intravascular, y esa fibrina, todas estas mallas rojas, polimerizan sobre, ya no solo sobre las plaquetas, sino sobre la membrana de elitrocitos, que también tiene cargas negativas, membranas de leucocitos, etcétera, y vean como la fibrina, brincó ahora de células endoteliales, a células, que no tienen en teoría, factor tisular, como las circulantes, quien sobreexpresó, ahora de manera patológica, el factor tisular, el endotelio, es decir, el endotelio, está haciendo la función, ahora, de una célula extravascular, pero decíamos, este fenómeno, es normal, de manera localizada, para impedir la diseminación, porque si aquí tengo, un, estafilococo, yo voy a formar fibrina, acá afuera, también para, atrapar a ese estafilococo, contra esas mallas de fibrina, el neutrófilo, que se salga de aquí, y también voy a trombosar, vasos pequeñitos, para impedir que estos estafilococos, se diseminen por aquí, a otros sitios del cuerpo, pero cuando, tengo una infección, viral, por ejemplo, o el mismo estafilococo, que se disemine, esto, estos macrófagos, de alrededor, sobreexpresan, esas interleucinas, y ahora, se trombosan, todos mis vasos, es algo muy simple, de entender, pero siempre se explica, mágicamente, llegan a que la coagulación, es dentro de los vasos, y nunca dicen más, ahora, el factor tisular, puede estar, en la membrana, de un adipocito, de la célula muscular lisa, de este fibroblasto, pero vean, estos son elitrócitos, leucocitos, y esto, fondo rosa, es donde es el plasma, donde están todos los factores, de la coagulación, pero este es el dispano, y esto es, las sustancias, que necesito tener aislada, aquí anda el 12, yo meto un catéter aquí, y no va a haber coagulación, por la vía intrínseca, puesto que esa vía, no existe en vivo, sustancia A, se tiene que poner, en contacto con la B, ya dijimos, estas son las células endoteliales, estos núcleos, y la rosa de aquí, es la lámina basal, entonces, todo esto, es la capa muscular, y todo esto, es la adventura, aquí estarían, las células circulantes, y todos los factores, de la coagulación, el A está representando, al factor 7, y el B, al factor tisular, por eso se llama tisular, está en el tejido, pero si yo el tisular, lo sobreexpreso, en el endotelio, ahora, se pueden juntar, estas sustancias, circulando, en un trauma, ya vimos, este es el vaso, los eritróitos, el A y el B, se ponen en contacto, sí, porque aquí hubo un traumatismo, vamos a suponer, esta parte está rota, la capa muscular, y los fibrograstos, de la adventicia, aquí se va a llenar, de plaquetas, y de fibrina, porque es un traumatismo, esta parte, que estamos viendo arriba, es, esta última parte, del vaso sanguíneo roto, así es que, se los voy a presentar, de otra forma, para comprenderlo mejor, el 7 se sale, que es mi sustancia, y mi sustancia B, está en el tejido, que es el factor tisular, estos son el disparo, de la coagulación, y como se salieron, todos los demás, y las plaquetas también, pues estas son las plaquetas, las azules, ahora, el factor tisular, decimos este, vean como las coenzimas, están en color anaranjado, y todas las enzimas, en color blanco, así es que, el 7, que es la enzima, se une con su coenzima, su sustancia favorita, fuera del tejido, y activan al 10, en un primer momento, esto va a estar sucediendo, en todo esto, que bañó el plasma, en todo este tejido, que bañó el plasma, sucede muchas veces, pero no una tras otra, suceden muchas veces, al mismo tiempo, porque tan solo, en esta célula, hay muchísimas, proteínas de factor tisular, así es que, el plasma, que bañe esta célula, se va a llevar a cabo, esta reacción, muchas veces, pero no una tras otra, este es el disparo, se lleva a cabo, en toda esta parte, y va a activar al 10, y decíamos, que el 10, con su coenzima, al 5, van a activar a la trombina, y una vez teniendo trombina, por un lado, activa las plaquetas, a la fibrinógena, lo convierte en fibrina, que son, en este caso, amarilla, las fibrinas, polimerizando, sobre las superficies, de membrana, de las plaquetas, que se salieron aquí, y la trombina, en un segundo momento, va a volver a activar al 10, pero por esta, otra vía, que llaman amplificación, es decir, la trombina, activaba al 11, si recuerdan, y el 11 era el puente, o el activador fisiológico, del 9, y el 9, con su coenzima, el 8, activa a más 10, en un segundo momento, pero en células, que ya no tienen factor tisular, que son las plaquetas, y todas las demás, los eritrocitos, incluso, porque aquí también, va a salir sangre, pues señores, ahora, esto, es como sucede, de otra manera, y esta parte, es crucial, porque aquí, es donde estamos viendo, el brinco, de esta célula rosa, que dice B, a esta célula azul, que es la plaqueta, de la que tiene factor tisular, a las que no tienen factor tisular, como esta malla de fibrina, donde está el cursor, la amarilla, brinca a estas células, ahora, comparando, este, la pared del vaso, sustancia A, con sustancia B, no se pone en contacto, porque este es el endotelio, estas células planitas, en cambio, en una coagulación intravascular, y se me da, la A está circulando, y la B se sobreexpresa, en el endotelio, estas células, y, se dispara la coagulación, dentro del vaso, ven como repitiendo tanto, se, podrían llegar a convencer, de que no existen, las otras vías, o la vía, intrínseca, extrínseca, no existe, en el cuerpo humano, para los internistas, nefrolos, cardiólogos, urgenciolos, intensivistas, que repiten esto, constantemente, si lo entienden esto, van a ver, que es más fácil, manejar los fármacos, que manejarlos, técnicamente, porque dice la guía, japonesa, o la europea, o la española, que es en la que se basan, todos los, los hematólogos, estas células, que están, aquí señaladas, en negro, son macrófagos, del tejido, este es un vaso, sanguíneo, ahí están los eritrocitos, y en vasos íntegros, estos macrófagos, van a producir, de manera normal, en un sitio, localizado, de infección, esas sustancias, que vimos, interleucionan, unos 6, 8, factor de necrosis tumoral, y van a activar, a este endotelio, a sobreexpresar, el factor tisolar, se trombosan, estos vasos, para impedir, la diseminación, ahora imagínense, todo esto, a nivel, microvascular, de todos mis tejidos, pues, es lo que sucede, este macrófago, secreta estas sustancias, se activa este endotelio, expresa selectinas, para la adhesión, de los leucocitos, pero a la vez, se expresa, el factor tisolar, y esto, es importante, para explicar, los PAMS, y los DAMS, para explicar, lo que siempre se dice, técnicamente, y no se explica, todos dicen, que la septicemia, es lo principal, si es cierto, es la mayoría, y todos dicen, que el traumatismo, es una de las causas, que me lleva, a coagulación, intravascular diseminada, también es cierto, pero en qué contexto, porque también, nunca se explica, los PAMS, se entiende muy bien, pues son, patrones asociados, a patógenos, patrones moleculares, así es que, el macrófago, en presencia, de un patógeno, a través de sus receptores, sea virus, sea bacteria, hay tol, o extra de membrana, o intracitoplásmicos, por si fuera un virus, o bacterias intracitoplásmicas, como las riquezas, etcétera, lo que hemos visto, a detalle, en inflamación, se va a activar, y va a secretar, estas sustancias, sí, pero un traumatismo, vamos a decir, un politrauma, pacientes, politraumatizados, que no están infectados, no tienen septicemia, es exactamente, el mismo mecanismo, patrones moleculares, asociados a daño, entonces, se traumatizan, todos los tejidos, y, se activan estos macrófagos, a través del daño, no por un patógeno, por lo tanto, secretan las mismas sustancias, y se activa igual, el endotelio, pero tiene que ser, politrauma, no un trauma, localizado, una fractura de un brazo, obviamente no, un cambio, un paciente, politraumatizado, a nivel generalizado, va a activar, muchos macrófagos, todos esos vasos, de esos tejidos, traumatizados, van a activar, la expresión, de estas proteínas, anormales, y, es así, como se lleva a cabo, la coagulación, intravascular, y seminal, entonces, ya, no lo digan, de manera técnica, en sus presentaciones, sino, ya tiene aquí la explicación, y, aquí vemos bien, estas células delgaditas, es el endotelio, esta rayita, es el citoplasma, del endotelio, así es que, esos cuerpos, de Weibler-Palade, para futuros tratamientos, vamos a ver, también, esto de la sobreexpresión, de proteínas, selectinas, y, aquí vemos, bien, cómo los neutrófilos, se adhieren, por esas selectinas, pero, otra de las funciones, decíamos, que es sobreexpresar, el factor tisular, y, esto es normal, esto es un territorio, inflamado, localizado, si no mal recuerdo, esta es la toma, de un apéndice secal, o sea, un apéndicitis, localizado, es normal, que veamos, fibrina, estas rayitas finas, que ven aquí, es fibrina, de dónde salieron, de los macrófagos, activados en el tejido, activaron el endotelio, se sobreexpresó, el factor tisular, se formó fibrina, tanto adentro, en la luz del vaso, como en el tejido, ¿por qué? porque la fibrina acá, vean cómo es más laxa, me sirve para que estos neutrófilos, aprisionen bacterias aquí, y sea más fácil, la fagocitosis, no por los NETs, los NETs suceden, ya vimos en qué situaciones, y a la vez, trombos o vasos, para impedir la diseminación, del microorganismo, nuevamente repito, si esto, microorganismo, está diseminado, en el cuerpo humano, pues ahora, todo mi endotelio, de toda mi microvasculatura, va a sobreexpresar, factor tisular, y aquí, ven las dos cosas juntas, esto es el endotelio, este es el vaso, y vean cómo a la vez, hay, leucocitos, adheridos a esas selectinas, y a la vez, hay formación de fibrina intravascular, y esto es normal, esto es, sucede todos los días, y a veces, ni cuenta, no, y en un proceso infeccioso, normal, que tenemos fiebre, y datos de, inflamación, no tan severa, también sucede, con mayor razón, pero cuando tenemos un SIRS, o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por eso es que van, dicen todos los especiales, que están muy asociados, por lógica, señores, entonces, es aquí donde, vemos, que todos los vasos, se empiezan a taponer, y ahora, en una foto real, arteriola, como tiene más capas, dijimos que, generalmente, suceden vénulas, pero en coagulación intravascular diseminada grave, la podemos ver incluso acá, entonces, factor 7, y factor tisular, en estas células de afuera, pero ahora, si lo expreso, en el endotelio, esto, pues se lleva aquí, la formación de fibrina, y el taponamiento de los vasos, y ahora, otro dato, este es el endotelio, y esta es la formación de fibrina, entonces, otro dato que hay que buscar, en coagulación intravascular diseminada, es datos, sobre todo, en las formas crónicas, en neoplasias, que pueden tener coagulación intravascular, no tan grave, y un poco más crónica, en tiempo, y, se puede, llegar a tener anemia, este, hemolítica, pero a nivel microvascular, y esta es la razón, que estas mallas de fibrina, rebanan eritrocitos, y, se forman microesferocitos, y las células que llaman esquistocitos, los hematólogos, ¿no?, que ya dijimos, que el término correcto, es esquizocitos, de división, entonces, esta es la, hay que buscar datos, de anemia hemolítica, microangiopática, obviamente, si esto es en riñón, pues, pensar en síndrome urémico, molítico, si es sobre todo, en sistema nervioso central, pensar, en púrpura, trombocitopénica, trombótica, pero si esto es obvia la causa, tengo un paciente con septicemia, pues, no me voy a poner a pensar, también ahí falla el riñón, y no voy a pensar en síndrome urémico, homolítico, o una deficiencia de ADAMS-13, como de la púrpura, trombocitopénica, trombocitopénica, ahí la causa clínica, es obvia, y yo me estoy dando cuenta, y, si ustedes ven, estos datos, puedes pensar, en, que este paciente está iniciando, una fase de coagulación intraváscula, aquí vemos mallas de fibrina, mucho aumento, eritrocitos normales, rebanándose, sobre todo formas triangulares, como esta, es la típica célula, que llamamos esquizocito, o esquistocito, también es correcto, pero, no dice mucho, ahora, estos eritrocitos rebanados, es lo que me da anemia hemolítica, microangiopática, y su nombre lo dice, micro, en, microvasculatura, angios vaso, y, patología, de enfermedad, pues entonces, en los frotis, que vamos a buscar, la presencia, de, estas células, sobre todo, estas, las más triangulares, bordes agudos, angulados, hiper, cierto grado de hipercromacia, ¿por qué? porque, al rebanarse la célula, pues queda concentrada, la hemoglobina, y son hipercromáticas, no confundir, con los, poiquilocitos, que si pueden tener, cierto grado de hipocromia, aunque estén pequeños, aquí no, aquí son densos, y, de bordes agudos, así es que, si ustedes ven, sobre todo, para químicos, o para todos los clínicos, estas células, y además, no ven plaquetas, o ven muy poquitas, plaquetas, como esta, en su frotis, inmediatamente, debe hacer sospechar, o, si, vemos plaquetas bajas, pues hay que buscar esquizocitos, en este orden, y, si tengo los dos datos, pues seguramente, ese paciente, está, iniciando, coagulación intravascular, y seminal, porque puede ser uno de los datos, que me orienten antes, no hay, ya que, como vimos en muchas septicemias virales, ahora lo vimos bien en COVID, esto se desencadenaba muy rápido, muchos piensan que COVID no da coagulación intravascular diseminada, ¿cuántas veces no discutían estas sociedades, estas tonterías? ¿por qué? porque no tienen los datos clásicos, de una coagulación intravascular diseminada, y decían que no era por esta razón, pero no todos van a tener el mismo grado de hipofibrinogenemia, o hiperfibrinogenemia, en coagulación intravascular, la clásica, pues normalmente vamos a ver hipofibrinogenemia, pero, a veces la coagulación mata al paciente, antes de que ésta se desarrolle, dependiendo el órgano dañado, la única situación, donde podríamos ver esquizocitos, es sobre todo en válvulas cardíacas calcificadas, esto es una aterosclerosis, lo puse para acordarme, pero también estas, arterias que tengan demasiada calcificación, los eritorcitos pueden rebanarse, sin tener coagulación intravascular diseminada, es decir, tener, yo ver presencia de esquizocitos, y no ser coagulación intravascular diseminada, tomar en cuenta estas, prácticamente, situaciones únicas, únicas, tenerlas en mente, puesto que si no las conozco, pues también, y aquí vemos muy bien, una vénula, se ve perfecto el endotelio, y como hay un montón de mallas de fibrina, y así es que este tejido de afuera, pues va a estar hipóxico, que es otro de los datos que ahorita veremos, vemos muy bien, monocitos, neutrófilos, eritrocitos, y estos puntitos, esto que vemos aquí, son plaquetas, esta del centro, estas redonditas rosas, son plaquetas, vean, sobre todo para los patorgos, porque los patorgos nunca ven plaquetas, en sus cortes hitológicos, puesto que son cortes muy gruesos, y la fibrina, pues es esta malla delgadita, y noten como las plaquetas, se adhieren a esa malla de fibrina, a través de esa glicoproteína 2B3A, se unen a ellas, y las contraen, y es así, como vamos a tener coagulación, aquí se ve un trombo, muy bien, todo esto, es la luz del vaso, aquí va al endotelio, y las plaquetas, un montón de plaquetas, vamos a ver por qué, porque otro de los datos, de coagulación intravascular diseminada, es justamente el consumo de estas, y de los factores de la coagulación, así es que ya llevamos varios datos, esquizocitos, plaquetopenia, consumo de todos los factores, de la coagulación, decíamos que el fibrinógeno, era la segunda proteína, más abundante en el cuerpo, después de la albúmina, y aquí se ve muy claro, vamos a tener hipofibrinogenemia, porque se están consumiendo, si esta infección es localizada, pues sucede esto normal, y no veo plaquetopenia, ni hipofibrinogenemia, ni consumo de factores, es decir, alargamiento del tiempo de protrombina, y del tiempo de tromboplastina parcial, ¿por qué? porque es localizado, pero si esto, repito, es a nivel generalizado, en toda la microvasculatura, todos mis tejidos, pues voy a tener, hipofibrinogenemia, disminución de, por consumo de todos los demás factores, de la coagulación, plaquetopenia, porque todo esto, se está consumiendo en trombos, en toda la microvasculatura, y son datos que, en minutos, u horas, pasan, de un estado a otro, ¿no? lo que, así es que, en cuanto yo empiece a ver, que empieza a bajar el fibrinógeno, las plaquetas, hay que, pues tratar de actuar, aunque vamos a ver, que estos son cuadros, fatales generalmente, ¿no? sobre todo las formas graves, o avanzadas, y pocos, pues van a salir de esta, ¿no? Los principales pacientes, que salen de coagulación, intravascular y semidad, son aquellos, que tienen, un síndrome, de inflamatorio, sistémico, no tan importante, o un, cáncer sólido, que poco a poco, se va instalando la coagulación, pero los que tienen, por ejemplo, una leucemia, sobre todo, la promielocítica, pues como esas células, están circulando, pues, se inicia bruscamente el cuadro, y no da tiempo, de iniciar el tratamiento, y vamos a ver, porque es muy difícil, tratar a estos pacientes, pero necesito, que entendamos, punto por punto, todo esto, que estoy diciendo, porque al rato, lo voy a usar, al final de la presentación, para explicar, esto es la conclusión, y aquí vemos muy bien, la luz del vaso, los leucocitos, y estas redonditas, son las plaquetas, y estas las mallas de fibrina, se ve claramente, estas mallas de fibrina, son estas rojas, y estas plaquetas amarillas, son estos puntitos, rosas, para los patólogos, los neutrófilos, monocitos, recordar que los monocitos, aquí como estos son trombos, si se pueden transformar, a macrófagos, en la circulación, puesto que la circulación, está detenida, y están las citocinas, a todo lo que da, por lo tanto, no es raro ver, macrófagos, en circulación, aquí vemos otro vaso sanguíneo, y un macrófago, transformándose ya, de monocito a macrófago, en un vaso sanguíneo circulante, perdón, en un vaso sanguíneo, en la circulación, vemos macrófagos, y aquí están las mallas de fibrina, con otra tensión, esto azul, que se ve como una telaraña, aquí, y aquí vemos un eritrocito, posiblemente, si este es un eritrocito, se va a rebanar, en estas mallas de fibrina, nuevamente, causas, pues, el politrauma, aquí vemos una parrilla costal, las contusiones, por dentro, estamos viendo por dentro, por eso decimos, politraumas, para que se activen esos DAMS, se activen los macrófagos, secreten estas citocinas, y tengamos la sobreexpresión, del factor tisular, en todas las células endoteliales, de los tejidos, del territorio microvascular, recuerden, aunque vamos a ver, que se pueden ver, en vasos, de mayor calibre, por otro lado, vamos a tener, sobre todo, en sepsis, y sobre todo, son virales, que los linfocitos, activados, van a secretar, interferón gamma, aparte, de otras sustancias, que van a activar, macrófagos, pero principalmente, el interferón gamma, va a activar a estos macrófagos, y es por eso, que también vamos a ver, síndrome, perdón, este, fagocitosis, de eritrocitos, ¿no? porque estas células, son linfocitos, ya activados, en una sepsis viral, estas están tomadas, de mononucleosis, pero, así se ve en COVID, así se ve en otras enfermedades, y son justamente, estos granulos citoplásmicos, esos puntitos rojos, los que tienen, granzimas, perforinas, TIA1, granzima, etcétera, que van a, matar por contacto, a las células infectadas, por virus, pero por otro lado, secretan ese interferón gamma, en otro tipo de gránulos, que va a activar los macrófagos, y me lleva al síndrome, hemofagocítico, ¿no? que aquí vemos un, macrófago, de este lado, macrófago normal, aquí están sus endosomas, o fagosomas, y los eritrocitos, pero cuando yo, hiperactivo este macrófago, pues va a empezar a, comer eritrocitos, o incluso leucocitos, ¿no? todo esto que señalo, es el macrófago, esto, en este caso, lleno de eritrocitos, en este caso, lleno de leucocitos, ¿no? porque, decimos síndrome hemofagocítico, pero no quiere decir, que coma selectivamente eritrocitos, sino come, todo lo que esté, prácticamente a su paso, aquí vemos una infección viral, esto, estas tres, son células infectadas por virus, esto, más anaranjado, más rosa, o no sé, qué color le vean, son las pseudoinclusiones virales, y todos estos puntos morados, a su alrededor, son linfocitos, citotóxicos, matando directamente por contacto, inyectándoles perforinas, granzimas, y, activando, pues, la apoptosis en estas células, para destruir el DNA, que es el que tiene, la, el genoma del virus, ¿no? porque muchos de estos virus, vamos a ver que después producen cáncer, así es que, en sepsis viral, como vimos ahora claramente, sobre todo, COVID, que daña directamente a endotelios, tenía doble mecanismo de lesión, o tiene doble mecanismo de lesión, lo que les dije temprano en su momento, y nadie hizo caso, entonces, esto, va a llevar, por un lado, a la destrucción del virus, pero por otro lado, activo macrófagos de la vecindad, ¿para qué? para que esos macrófagos se coman, a, a estas células, que estoy destruyendo, ¿no? o, al daño, al tejido dañado, pero si esto es generalizado, vuelve a pasar lo mismo, aparte de lo que ya vimos, de la coagulación intravascular diseminada, tendré la, hemofagocitosis, neoplasias, en los libros nada más se dice neoplasias, pero entiéndase que, estas células, aquí se ve muy bien la división, de estas, una adenocarcinoma, en este caso es la parte sólida, y aquí ya estamos viendo la metástasis, del mismo caso, y se ve muy bien, esto que se ve como rosetas, son las células epiteliales, que en su membrana, ya tienen factor tisular, de manera normal, pero si es un cáncer, que se mete a circular, y tiene el factor tisular, en su membrana, aunque no haya sepsis, ni traumatismo, ni sobreexpresión, por los macrófagos, que hagan sobreexpresar, el factor tisular, en la célula endotelial, estas, simplemente, por el hecho, de meterse a circular, y al tener ellas, el factor tisular, inician la coagulación, sobre ellas mismas, de hecho, aquí vemos cúmulos de plaquetas, estos puntos rosas, que aquí si no se ven, tan a detalle, como les mostré, porque están todas amontonadas, pero ya vemos, como inician, a pegarse ahí, las plaquetas, a través de esa fibrina, que se está formando, puesto que, estas células que circulan, tienen, el factor tisular, y aquí, en el fondo, blanco, pues va a ver, todos los factores, de la coagulación, circulando, así es que, aquí está el 7, que se pega a este, y se inicia la coagulación, dentro de los vasos, sin que haya traumatismo, sin activar el endotelio, es otro mecanismo, pero, a final de cuentas, es el mismo, ¿no? Es decir, el mecanismo principal, es la unión del 7, con el factor tisular, que quede claro, y, lo que es diferente, es que, en una, yo puedo activar el endotelio, en otra, las células circulantes, tienen, en su membrana, el factor tisular, en otra, el traumatismo, por los DAMS, en otra, el daño directo al endotelio, donde puede haber, ahí, sobre expresión de material, que está por debajo del endotelio, aquí vemos una, sepsis por hongos, también, estas, todas las fotos, que estoy pasando, son de pacientes, que murieron, de coagulación intravascular, diseminada, y aquí, la causa, estos son criptococos, después diré, porque, los oí, y los diagnósticos diferenciales, pero aquí vemos, esto que señalo, es un vaso sanguíneo, una vénula, y esos amarillos, son eritrocitos, es decir, este, aunque no me crean, es un macrófago, que va a tener, esta bola, que vemos aquí, que tiene varios criptococos, es un solo macrófago, entonces, se va a hiperactivar, no tanto, para la hemofagostosis, o para, el, para destruir a los hongos, porque, los hongos, están viviendo dentro de él, porque, no se puede deshacer de ellos, es un paciente con inmunodeficiencia, así es que, pero, lo que sí puede hacer el macrófago, es secretar estas citocinas, que van a hacer que este endotelio, sobreexprese el factor tisular, y por eso, estos pacientes, también fallecen de, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Aquí les muestro hongos, que, en cuestión de, menos de cuatro días, esto es en congelación, y esto es, una gelatina, que les mostré en otro video, solo la dejé al aire libre, y vean como se llenó inmediatamente, de hongos, ¿no? Aquí vemos, otro tipo, los que ya decíamos, que son gruesos, no aceptados, con ángulos más abiertos, como vacilomisetos, risopus, etcétera, todos estos, pues, mucormicosis, el mejor ejemplo, también, este paciente, hace como siete años, que falleció, en la terapia intensiva, por la presencia, de estas estructuras, que se los muestro, en blanco y negro, para que se note mejor, ¿no? Aquí, todo esto, y eso trae las causas, de coagulación, entre las clores y mera, o hongos más delgados, aceptados, como estos, aspergillus, este, fumigatus, por ejemplo, que van a ser exactamente, el mismo mecanismo, ¿no? También se dice, en la literatura, serpientes, arañas, lactrodectus, mactans, por ejemplo, la famosa, pues, viuda negra, este, lactrodectus, hay varios subtipos, no es tanto, ya vimos también, en los videos de inflamación, que hay venenos, que, activan, directamente, los mastocitos, otros venenos, como la, la violinista, que dañaba, es, masivamente, les mostré, una mano, como se destruía, por completo, así es que, lesiones extensas, de estos venenos, pues, a través de los DAMS, también se activan, y sobre expresan, factor de salud, esta es otra, de las formas, que puede llegar a ser crónica, de la coagulación, intravascular, al menos que sea, una serpiente, o un veneno, más poderoso, como lactrodectus, por ejemplo, otros macrófagos, que van a tener, estos son, macrófagos, y vean, como tienen hongos, en su interior, en este caso, es este, histoplasma, de hecho, se ven, como medias lunas, su núcleo, esto que vemos aquí, a diferencia de, leishmania, que se ve exactamente igual, pero leishmania, donde está el cursor, tiene un, una mitocondria, aquí, gigante, que el, el blefaroplasto, entonces, por eso sabemos, que esto es, histoplasma, a veces se ve redondo, y no se ve como media luna, pero el hecho, es el mismo, que tengo, esta, este, otra vez, un paciente inmunodeficiente, en la médula ósea, y, este es un macrófago, lleno de estos, pero, el hecho, es que el macrófago, a través de esas citocinas, activa endotelio vecino, y, llevo a cobre, la cintra vascular, sepsis, por bacterias, esta foto, ya es icónica, ya la conocen, en muchos videos, solo la puse, para acordarme, gran positivas, gran negativas, hay literatura, que dicen, que son más las positivas, otras que son más las negativas, eso, realmente, no importa, aunque, la mayor parte de los estudios, apunta, que son más las gran negativas, por ahí van a leer lo contrario, pero el chiste, es el mismo, no, una septicemia diseminada, el mecanismo, es, esa, esa activación, de los macrófagos, hacia el endotelio, y la sobreexpresión, del factor tisulano, y esto es ridículo, porque a veces, se basan en estadísticas, los médicos, y siempre están, diciendo que, o preguntando al residente, de, que, le digan, el primer lugar, no, para, como si fuera, llegar el paciente, exactamente, simulando la estadística, vaso sanguíneo, y, una metástasis, ya lo explicamos, estas células, tienen en su membrana, factor tisular, en este caso, no hay macrófagos, hiperactivando endotelio, sino, células, que se meten a circular, y que tienen factor tisular, también les hablaba, van a leer por ahí, que, sobre todo, el carcinoma musinoso, del colon, esto que señalo, es un vaso, apenas se ve, pero, tiene estas células rosas, que es el adenocarcinoma, y la musina en azul, si, estos adenocarcinomas, no es tanto la musina, porque por ahí, van a leer, que la musina activa, la vía intrínseca, otra vez, esas son tonterías, estas células, del carcinoma musinoso, tienen en su membrana, el factor tisular, así es que, si dan metas, se meten a circular, pues van a tener, van a desencadenar, la coagulación, dentro de vasos íntegros, aquí vemos, el vaso, la pared, la luz, y estos, puede ser fibrolastos, células musculares lisas, o un sarcoma, por ejemplo, células, por eso, y si diciendo, los fibrolastos, son una de las células principales, que tienen factor tisular, así es que, si tengo sarcomas, que se meten, pues es obvio, que la coagulación, se va a iniciar, en las superficies de membrana, de estas células, ahí, así es que, es otra de las causas, que ya les había hablado, no, en algunos de los videos, de la coagulación, también vimos, que, tengo un, el famoso, leyomioma, metastatizante venino, que también son células, como estas musculares lisas, que, se, no es que sea maligno, el leyomioma, no, tiene la, es benigno, pero tiene la capacidad, de meterse a los vasos, e inducir, en este caso, coagulación intravascular, formas crónicas, esas neoplásicas, que les decía, por ejemplo, este es un adenocarcinoma, con células en anillo de sello, aquí no están muy bien representadas, todas estas de acá, son neoplásicas, y la luz del vaso, vean como tengo, mallas de fibrina, leucocitos, e vitrocitos, y, se desencadena, la coagulación, de la misma manera, así es que, formas crónicas, si puedo ver vasos, más grandes, o incluso, trombos, vean acá, es una malla, muy, fina, en cambio, acá ya son fibroblastos, dentro de la luz, con inmunohistroquímica, estamos viendo marcado, el endotelio, pero demostrando, un trombo, más crónico, es decir, estos pacientes, si incluso tienen tiempo, de que, esos trombos, se hagan más, este, pues vamos a decir, más organizados, ¿no?, que en tanto, que hasta llegan a proliferar, este, fibroblastos, a diferencia de acá, que no da tiempo, pero, en cuadros ominosos, generalmente, no vamos a ver, esto, pulmón, decíamos, como ahora vimos en COVID, cuánto se, iniciaba la terapia con oxígeno, y realmente, lo que estaba tapado, no eran los alveolos, obviamente, los alveolos, por la neumonía, se, se ven los mismos cambios, que se ve, este, daño alveolar difuso, y, estos vasos, que vean, como estas mallas de fibrina, son tan densas, que, pues, no dejan pasar, este, bichos pequeños, y es que, el oxígeno difunde muy poco, por ahí, aquí vemos un pulmón, en panorámica, todos los esfondos blancos, pues, son los alveolos, y la, la pared tan delgadita, congestiva, pero, si yo empiezo a tapar, todos los vasos, de la micro circulación, por más oxígeno, que haya, en estos espacios blancos, pues, ese oxígeno, no va a difundir, en vasos, que están ya, este, tapados, o obstruidos, ¿no? Y, este es, a gran aumento, la pared de un alveolo, ¿no? El fondo blanco, es el alveolo, un macrófago alveolar, el intercambio, del eritrocito, con el espacio alveolar, oxígeno, y dióxido de carbono, así es que, si esto que señalo, es la micro vasculatura, yo, la lleno de fibrina, pues, este oxígeno, no va a pasar, así es que, por más, oxígeno, terapia que demos, si los vasos están tapados, que es lo que sucedió, y por eso de ahí, la famosa, que estaban, una, la hipoxemia feliz, porque si hay algo de difusión, y de repente, el paciente cambia, a un estado más grave, y otra que, por eso, en coagulación intravascular y seminaria, lo que tenemos que hacer, parte importante, lo que tenemos que hacer, es, comunicarse con la familia, para, explicarle la gravedad del cuadro, porque estos, son cambios, que pasan, de un momento a otro, el paciente está, aparentemente bien, y muere, en las siguientes horas, que, lo que vimos, por lo menos, en mi caso, vi muchos, que llegaban, no se les avisaba, o se les avisaba, que estaban estables, y, cuando se localizaba, al familiar, ya llevaba horas, el paciente fallecido, o que, los iban a intubar apenas, y morían, antes de la intubación, por esta razón, porque, la coagulación, es un fenómeno, que sucede en segundos, si recuerdan, cuánto dura el TP, y el TTP, 12 y 32 segundos, en promedio, pues, el paciente, se está empezando, a coagular, pero está respirando bien, así es que, de repente, se tapona, toda la microvasculatura, y aunque tenga, la oxigenoterapia, pues, no va a haber difusión, y el paciente, inicia un cuadro, grave, en, en horas, ¿no? De las leucemias, eh, generalmente, van a leer, que es cáncer, sólido, y cáncer, líquido, que no es más que la leucemia, pues, no dice tal cual el libro, pero, es decir, neoplasias, que, hematopoyéticas, donde, naturalmente, pues, la célula está circulando, así es que, la leucemia, sobre todo, la promilocitica, todas estas son células leucemicas, la promilocitica, tiene gran luz aquí, pero, lo característico de ella, es que, tienen, también, en su membrana, de manera patológica, sobreexpresión del factor tisular, es decir, una célula, normal de estas, no expresaría, factor tisular en su membrana, pero, ese tipo de leucemia, sobre todo, ese subtipo, va a sobreexpresar esa proteína, y si, es una leucemia, está diseminada, está circulando, en todos mis tejidos, ahí, nuevamente, es un mecanismo nuevo, que, la célula, ya se haya, en su ambiente normal, no se ha salido, pues, infiltra los tejidos, pero, por circulación, así es que, como en circulación, si tengo el factor 7, y estas, de manera patológica, comienzan a sobreexpresar, el factor tisular, pues, es el disparo, de la coagulación, vean, como todos los ejemplos, que, les he dado hasta el momento, la única vía que existe, fisiológica, en el cuerpo humano, es lo que la gente llama, vía extrínseca, ¿no? Así es que, eliminen otra vez, eso, otra, otra pausa, para invitarlos a, ya no repetir, estas tonterías, de vía intrínseca, y extrínseca, en el cuerpo, ¿no? Lo dicen las sociedades, más importantes en el mundo, y vean, por eso, la, la mayor parte, de los especialistas, están, contaminados, con estas cosas, ahora, esto, se entiende, ya más claramente, el, ¿por qué vemos, elevación de transaminazas, eh, hepáticas, por ejemplo, en, algunos de estos pacientes, cuando se llega a dar este caso, aquí vemos el hígado, todo esto que se ve más sólido, el café bajito, estas líneas, es el endotelio, y el fondo blanco, es el espacio de dis, como ya hemos visto, en otros vídeos, pero las bolas cafés, más oscuras, son los macrófagos, y aquí nuevamente, si este macrófago, decíamos que, en el hígado, sucede algo especial, que en lugar de, hay célula endotelial, otra célula endotelial, y de repente, aparece este macrófago, y otra célula endotelial, otro macrófago, y así se va, ¿no? Esa es, la característica única, de, el hígado, prácticamente, ¿no? Entonces, aquí prácticamente, está en contacto, endotelio, con macrófago, con la célula de Fonkúfer, de hecho, este, vean como tiene, fagocitosis, todas son células, inflamatorias, en un caso grave, y están, haciendo lo mismo, secretando, interleucina 1, 8, la 6, al endotelio, muy, muy vecino, y este endotelio, sobre expresa, factor titular, y así es que, los espacios, los sinusoides, hepáticos, también, comienzan a tener, fibrina, a veces no da tiempo, verla, porque el paciente, muere de otras cosas, pero, esta es una razón, de que se empieza, a ver hipoxia aquí, y recuerden, que las transaminas, pues nos reflejan, el daño hepático, ¿por qué? porque si se trombosa esto, el hígado, ya no recibe, adecuadamente, oxígeno, y se empieza a necrosar, y se liberan, estas enzimas, y es por eso, que veamos esto, de los órganos, más importantes, dañados, de ahí, que lean, que puede verse, un famoso síndrome, parecido al, Waterhouse-Ferrer-Ixen, algunos dicen, que es el mismo síndrome, no importa, lo que, el verdadero, Waterhouse-Ferrer-Ixen, fue descrito, por bacterias, sobre todo, gran negativas, en sepsis, pues, y recuerden, dos de los órganos, más importantes, los que reciben, mayor cantidad, arriba de 300, mililitros, de sangre, del cuerpo humano, son estos dos, ni siquiera, el cerebro, ni el corazón, estos, son los más, dependientes, de oxígeno, en otro sentido, ya sé que van a decir, que es el cerebro, pero, en cuestión de filtro, y de función, por ejemplo, por eso es que, si recuerdan, los patólogos, en las necropsias, los primeros órganos, que les piden sacar, son las suprarrenales, ¿por qué? porque son las primeras a enlizarse, pero, de todos los órganos, de un choque hipovolémico, de todos los órganos, que, inmediatamente, inician a sufrir, solo que no se manifiesta, porque aguanta, un día, por lo menos, es el riñón, pero es el primero, a entrar en falla, nada más que no se refleja, en laboratorios todavía, pero es justo, porque estos dos reciben, la mayor parte, del gasto cardíaco, y es por eso, que vamos a ver necrosis, sobre todo, las papilas, ¿por qué? porque, aquí, de por sí, es un, ambiente, hiperosmolar, y si, de por sí, los vasos rectos, los trombosos, pues, la primera zona de necrosis, se va a ver acá, pero también podemos ver, muy bien, la necrosis, cortical, ¿no? que, justamente, en esta unión, es donde están, las famosas nefranas corticales, y las yuxtamedulares, y también vamos a ver, estos cambios, en estos órganos, por eso, que también vamos a ver, los, cierto, datos del laboratorio, por falla, de estos órganos, ¿no? pero esto ya es más secundario, aquí vemos un glomérulo, y esto que señalo, es endotelio, ¿no? son vasos, todos estos, pintados con inmunohistoquímica, para hacer las endotelias, y es que esto se llena de fibrina, donde estoy poniendo el láser, y se tapa el filtro, no puedo filtrar las sustancias, inmediatamente, inicio con, elevación de, asoados, hiperurí, este, o productos nitrogenados, ¿no? esta es una vista, de pájaro, es decir, tal cual, como si fuera volando, un, un ave rapaz, y esta es la vista, que se ve más, esto se ve más aumento, y acá menor aumento, ¿no? este es el riñón, con este efecto, y todo lo que está en rojo, son eritrocitos, lo que quiero que veamos, es la densidad, esto que señalo, son túbulos renales, pero vean como los túbulos, están rodeados, por donde quiera, que son estos, llamados, capilares, peritubulares, renales, así es que imagínense, que yo trombose, toda esta microvasculatura, inmediatamente, por eso dice el médico, que, uno de los datos, de coagulación intravascular, de seminal, pues es ver la necrosis tubular, aguda, ¿no? Ahora, otro dato importante, es que sobre todo, los túbulos proximales, aquí los vemos, en corte transversal, aquí un poco más longitudinal, con inmunohistoquímica, para estos puntitos, que se ven adentro, aquí se ve mejor, son mitocondrias, o anticuerpas, antimitocondrias, puedo ver las mitocondrias, a veces intinción, se ven, pero lo que quiero que veamos, esto que señalo, es el vaso sanguíneo, ahí están los eritrocitos, si tromboso, todos esos capilares, peritubulares, pues inmediatamente, ¿quién depende del oxígeno? Pues estas mitocondrias, entonces aquí se ve claramente, que no tienen energía, no empiezan a hacer su función, de secretar, las sustancias, y reabsorber, reabsorber, las que necesito, y secretar, de la luz del vaso, hacia la luz del tubulo, en el corazón, pues podemos tener infartos, generalmente microinfartos, por, esto que se ve un poco más azul, es un capilar, para acá viene la ramificación, todo esto que señalo, los histólogos me tienden bien, pero, que no esté tan familiarizado, incluso aquí vemos leucocitos circulando, por estas carreteras, y este es el músculo cardíaco, ¿no? Si es que si yo tapono estos capilares, pues tengo microinfartos, de estos territorios, además recuerden que se pueden hacer, émbolos, como acá, formar un trombo, y émbolos, si es que los pacientes, con coagulación intravascular diseminada, por eso es difícil tratarlos, porque, tienen al mismo tiempo, todas estas fases, que ven aquí, generalmente la fase de un trombo, va en este sentido, no todos van a ser, comienza a crecer, a veces se puede disolver, a veces se puede organizar, a veces se puede, este, desprender un fragmento, a veces tapar todo el vaso, a veces recanalizarse, es decir, al mismo tiempo, en todos mis tejidos, tengo todas las fases, así es que, yo no, por más que digan las guías, de que, hay un momento para anticoagular, o otro para la, la fibrinólisis, o para administrar plaquetas, o plasma fresco congelado, etcétera, pues no sé en qué momento, porque no va a haber un momento ideal, por eso estos pacientes, la mayoría fallecen, ¿por qué? cuando está bien instalada, pues porque no hay, al mismo tiempo, tengo fenómenos trombóticos, y al mismo tiempo, de la fibrinólisis, es decir, o de anticoagulación, así es que, el paciente, por un lado se está trombosando, por muchos lados se está trombosando, y por muchos lados se está sangrando, así es que es un cuadro, por eso decimos mortal, hablando de la que está bien instalada, y la otra es la famosa gangrena simétrica, son diferentes pacientes, solo lo puse para que vean, como una imagen en espejo, es decir, los pacientes, sobre todo se trombosan, de las extremidades inferiores, pero vamos a ver que las manos, también se pueden, trombosar, de manera simétrica, decimos simétrica, no estrictamente, pero si se trombosa, el índice cordial y anular, del otro lado también, no es estricto, nada más, porque se le llamó así, pero, lo que quiere decir este término, es que se trombosan, generante, dos dedos de una mano, y los tres de la otra, por ejemplo, pero aquí, estrictamente, el término fue aplicado a esto, la encoagulación intravascular, diseminada bien instalada, aparte de que el hígado está fallando, y ya no produce más factores, ni de coagulación, ni de anticoagulación, podemos tener trombosis, y a la vez sangrados, pero, no olviden, esta gangrena simétrica, y no sean tan estrictos, pueden ser de diferentes, ortejos, la placenta, ¿por qué la pongo? porque accidentes obstétricos, es otra de las causas, que nos ponen, por lo que habíamos dicho, en los videos de coagulación, que la placenta, es un tejido, o es el tejido más rico, en factor tisular, y es obvio, si yo tengo, un parto, con una herida, de más de, 15 centímetros, o más de 10 centímetros, voy a, requerir, tapar rápidamente, esos vasos, y por eso, es una de las células, más ricas, en factor tisular, así es que, separación prematura, de placenta, ruptura de membranas, este, eh, inserción baja, donde el cuello uterino, se abre, y pueden entrar, ser las, eh, de la placenta, a circulación, pues vamos a tener, estos cuadros, ¿no? o abortos, este, sépticos, sobre todo, todas estas células, embolismos, no tanto de líquido amniótico, porque por ahí, la ponen como una causa, no es el líquido amniótico, me da embolismos, pero no me da, coagulación como tal, intravascular diseminada, si no es más bien, estas células, si este es un cuerpo humano, este embolismo, pues prácticamente, todas sus células, tienen factor tisular, así es que si, se meten, fragmentos de embolismo, o de feto, a circulación, o de placenta, pues todo eso, lleva a factor tisular, más causas señores, para no repetir, vía intrínseca, y extrínseca, en ningún momento, he dicho, que la coagulación, intravascular diseminada, se inicie, por la activación, del factor 12, entonces, si siguen repitiendo eso, por eso, es un llamado, a las universidades, no nada más de México, de todo el mundo, porque esto se dice, en todo el mundo, que la vía, fisiológica, y la única que existe, en el cuerpo humano, es lo que llaman, vía extrínseca, ustedes, y la intrínseca, es una simulación, de laboratorio, de lo que sucede, en el cuerpo humano, pero sin contar, al factor 12, y ya vimos, en qué sentido, podría existir, la vía intrínseca, pero no es que exista, es que, eso solo es un puente, para brincar a células, que no tienen factor tisular, pero sin contar, al factor 12, otra vez, entonces, aquí vemos, estas células, son células escamosas, de la piel del feto, así es que, estas, también pueden entrar, a circular, y, esto es un corpúsculo, de Fater Pachini, que no tiene nada que ver, pero, estas son de las pocas, células, que, no tienen, factor tisular, o las células de Schramm, por ejemplo, aquí, de aquí a aquí, es un nervio, todo esto, y esta es la pared del vaso, aquí estarían los eritrocitos, si hay un traumatismo aquí, todo esto, si tiene factor tisular, pero si la sangre llega acá, acá no hay factor tisular, pero no importa, porque todo esto, pues si va a tener, y la coagulación, se va a iniciar, en algún punto, y va a tapar también acá, pero las células de Schramm, no tienen factor tisular, y es una de las, por eso van a ver, el tiempo de cefalina, o de lo que llamamos, vía intrínseca, en laboratorio, son molidos, o extractos de cerebro, de conejo, puesto que, estas células, no tienen factor tisular, y por eso, también vamos a ver, que los infartos hemorrágicos, o lesiones hemorrágicas, en el cerebro, no, hacen, tanta fibrina, o no forman, fibrina, se ve diferente el trombo, que como se ve, en todos los tejidos, por eso, los neuropatólogos, siempre dicen eso, que es diferente, pero si, esta es la razón señores, no, no lo que dicen, y ahora viene la parte metabólica, que aquí es donde se explica, todo esto, que todo el mundo repite, técnicamente, o de memoria, es esto, no, por ejemplo, tengo, el vaso sanguíneo, aquí vemos, las células endoteliales, perdón, que repita, estas azules, son plaquetas, lo amarillo, es fibrina, es decir, aquí ya estamos, en una microvasculatura trombosa, vemos como el endotelio, sobre expresó, el factor tisular, y, por todos lados, se está, llevando a cabo, vean como del 2, sale la fibrina, y se extiende, hacia células sin factor tisular, como las plaquetas, en circulación, en vasos íntegros, pero ahora, que sigue de esto, por otro lado, como estas células endoteliales, están hipóxicas, pues van a sobre expresar, trombomodulina, en mayor cantidad, y ya dijimos, que la trombina, cuando se une con trombomodulina, se detiene en parte, la coagulación, y se activan a la proteína C, y a la S, que esas, van a romper, a más factor 5, y al factor 8, y más consumo de, factores, por un lado, se están consumiendo, los factores, al formar fibrina, por otro lado, se consumen, porque se activa, el mecanismo, de anticoagulación, y rompe a más 8, y al más 5, esto es importante, para el tratamiento, por eso digo, no hay un punto ideal, por eso van a haber, múltiples estudios, 5, 6, principalmente, de diferentes países, que discutían esto, y en ninguno, llegan a una conclusión, todas sus gráficas, pues es, son, no tienen resultados importantes, puesto que agarran, a diferentes pacientes, y cada, ya, por eso, trato de mostrar, todas las fotos, de cómo se inicia, la coagulación, de diferentes formas, de diferentes tejidos, diferentes situaciones, para que vean, dónde está el error, lo que quisieron hacer, con COVID, sacar un estudio, para, como si todos los pacientes, tuvieran lo mismo, pero, veamos aquí, nuevamente, este factor, esta fibrina, se va a empezar a degradar, por otro lado, porque, al haber, en el endotelio, hipóxico, también va a secretar, el activador, tisular, del plasminógeno, por lo tanto, no el sérico, sino el tisular, y ese factor, tisular, activador del plasminógeno, va a activar, al plasminógeno, no a plasmina, y la plasmina, rompe a esa fibrina, en estos puntos amarillos, en productos, de degradación, de la fibrina, que es lo que medimos, en el laboratorio, como dimerode, así es que, otro de los datos, que vamos a sumar, es el aumento, del dimerode, y esto va a variar, de paciente a paciente, porque, no es lo mismo, un dimerode, un paciente, con sepsis viral, que un paciente, con cáncer crónico, el cáncer crónico, ni siquiera, va a tener elevación, del dimerode, o lo mismo, fibrinógeno normal, o hipofibrinogenemia, lo que les pasó, en COVID, señores clínicos, entonces, esto, estos productos, de degradación, de la fibrina, a su vez, son anticoagulantes, otra vez, más contradicción, es decir, al mismo tiempo, que tengo, trombosis, tengo, fibrinólisis, por eso, el paciente, dijimos, que por un lado, se está trombosando, y por el otro, está sangrando, y, estos productos, de degradación, a su vez, inhiben, si por un lado, ya estoy consumiendo, por otro lado, estoy rompiendo, al factor 5 y 8, que son con enzimas, y por otro, más consumo, y por otro, estoy inhibiendo, pues, por más que yo, quiera dar, plasma fresco, congelado, transfundir plaquetas, pues es, no va a haber, un momento ideal, para hacerlo, porque, no hay, hasta el momento, que me diga, en todos mis tejidos, en qué fase estoy, y recuerden, esto, puede haber diferentes fases, en diferentes tejidos, por eso, decimos, que es un cuadro, prácticamente, mortal, el que está bien instalado, los de cáncer crónico, u otros, sepsis leve, son más fáciles, de tratar, o que el paciente, salga avante, y, el tejido de acá, pues, va a comenzar, a secretar, pues, a ver más ácido láctico, y, mi pH, va a bajar, así es que, esto es lo que medimos, con la gasometría, venosa o arterial, porque luego veo, que los clínicos, regañan a los, residentes o internos, porque tiene que ser arterial, como si, la sangre, solo de las arterias, estuviera bajo el pH, no, eso también lo veo, una gasometría, este, venosa, así es que, me interesa, que lo vean, y no que lo repitan, y, eh, como pues, así es que, transfundir plaquetas, podríamos estar alimentando la trombosis, transfundir plasma fresco congelado, también podríamos estar alimentando trombosis, o fibrinoles, es decir, o, o factores de la coagulación, dar más, eh, paquetes, pues, lo único que vamos a hacer, es alimentar más la trombosis, o la fibrinoles, nuevamente, puntos para no, no haber un momento ideal de esto, hay estudios y que, y recomendaciones, pero vamos a ver que, hay que individualizar a cada paciente, aquí vemos un tejido, todo en la pantalla, y al centro, un capilar, ¿no? hecho de una célula, célula endotelial, con un eritrocito adentro, el pH bajo, porque todas estas células del tejido, en lugar de convertir el ácido, esta, por ejemplo, en lugar de convertir el ácido pirúvico, en acético, para que entre al ciclo de Krebs, como sucede normalmente, todas estas, se están convirtiendo ese ácido pirúvico, en láctico, y en tracircular, y, yo lo voy a medir, en mi, gasometría, pero, también en diferentes puntos, puede haber más avanz, cuadros más avanzados, que otros, por otro lado, se va a inhibir la función, porque este endotelio va a estar hipóxico, pierde el glicocálix, se hace más protrombótico, ya secreta activador tisular del, del plasminógeno, este, pierde esta capacidad de inhibir la, la ectoenzima, que está en su membrana, entonces, las plaquetas, si se pueden pegar ahora, más fácil, puesto que, ya no hay quien, inhiba esto, ni secreta prostaglandina, ni oxido nítrico, o, el, 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 el inhibidor del activador del plasminógeno, también, eh, es importante en esta parte de la fibrinólicis, no lo voy a explicar por, están los videos a detalle de la coagulación, microvasculatura, recuerden, pero también lo puedo ver en vasos más grandes, es, todo el espesor de láser, son células endoteliales, no va a haber fotos como esta, donde se vea claramente el endotelio, en microvasculatura, esto es plasma, que estaría lleno de factores de la coagulación, y este endotelio justamente, aquí lo representamos con una balanza, esta es una célula endotelial, pero, vean, tengo todas estas, no las voy a nombrar, después lo analizan, la parte antitrombótica, y la parte trombótica, pero en esta enfermedad, que estamos hablando, pues, van a estar, en un tejido, puede estar más a la alza de esto, en otro, más a la alza de esto, y viceversa, en otro tejido vecino, puede estar lo contrario, predominando una u otra a la vez, así es que, díganme, cuál es el tratamiento ideal, en un cuadro bien instalado, obviamente, y de las complicaciones, pues, vamos a ver hemorragias, en órganos internos, por ejemplo, en todos los que llevan, vejiga, por ejemplo, o en sistema nervioso central, vean, como aquí no es el típico trombo, por lo que acabamos de decir, que estas células no tienen factor articular, entonces, prácticamente, se ve la hemorragia, detenida por los límites, y menor cantidad de fibrina, por eso se ven más rojos, y, los pacientes, de hecho, fallecen por esto, una, por el consumo de factores de la coerción, dos, principalmente, por plaquetas, principalmente, van a ver las guías, que dicen, menos de 50 mil, otras, menos de 20 mil, pero ya, rebasando, menor de 20 mil, pues, el riesgo es muy alto, sobre todo, de sangrado del sistema nervioso central, y, muchos pacientes fallecen más de esto que, de la sepsis, por ejemplo, o de la parte metabólica, ¿no? Aquí vemos el mentón de uno de los pacientes, y vean, acá estarían los deltoides, y, por todos lados, están llenos de estas hemorragias, que llaman los dermatólogos, estos puntitos, más finos, que, les dicen petequias, o, o púrpuras a los más grandes, y, hasta les ponen medidas en milímetros, las dos tipos de sangrado es lo mismo, y estos más grandes son hematomas, estos dos son por consumo de factores de la coagulación, y los más finos, petequiales o púrpúricos, son por deficiencia de plaquetas, por consumo de plaquetas, perdón, así es que, no repitan esto de que petequia de uno a tres milímetros, y que más de cinco púrpuras, es el mismo tipo de hemorragia, las dos son por la plaquetopenia, ¿no? Tanto la petequial como la púrpura, prácticamente es lo mismo, nada más que un, o se pierde más endotelio o menos endotelio, ¿no? Y hematomas es principalmente por factores de la coagulación, así es que, por eso digo, el paciente, este paciente, me creo o no, está lleno de hemorragias purpúricas, petequiales, hematomas, pero, en órganos internos, también tiene fenómenos de trombose, así es que, ¿qué le administrarían a esto? Plaquetas, para alimentar más esos trombos, o plasma fresco congelado, o para alimentar más los dos mecanismos, fibrinolis o no fibrinolis, ahora, aquí vemos uno de los laboratorios, esto lo voy a ocupar después, nada más para hacer esto evidente, aquí las flechas lo dicen muy claro, pero vean el nivel de dímero D que tiene este paciente, o las transaminasas cuando se dañe el hígado, van a estar también, aquí no están tan elevadas, pero recuerden que esto es dinámico, y se debe de interpretar de manera dinámica, y de horas a otras horas, o de un día a otro, va a ser muy cambiante sus laboratorios, cuando hay más consumo de fibrinógeno, pues, vamos a ver hipofibrinógeno, en este caso no lo hay, y están ligeramente incluso elevados, porque el hígado está tratando de responder, al igual que la ferritina, esto es un hombre de 43 años, de los 12, de este mismo paciente son los dos laboratorios, estos marcadores, ferritina, proteína C, reactiva la clásica o la ultrasensible, pues, van a estar también elevados, pero esto no es tan importante, solo son reactantes de fase aguda, si para el pronóstico, sobre todo en COVID por ejemplo, o ahora que ya contamos con algunos tipos de interleucina, como la 6, vean la elevación de esta, y que decíamos, de que es lo que hace que el esendotelio, sobreexprese factor tisular, pues una de estas es la interleucina 6, si le midiéramos la interleucina 1, la 8, el factor necrosis tumoral, también estarían a la alza, en este paciente, y este es otro, esta es una mujer de 71 años, y vemos también, el, el dímero D, muy elevado, y, en la biometría, pues tenía, datos de SIRS, ¿no? de, SINU de respuesta inflamatoria sistémica, leucopenia, recuerden que esos leucocitos, están en los tejidos, por lo tanto, lo que yo tome de sangre, los voy a medir bajos, no porque estén bajos, sino porque están distribuidos, en mis tejidos, sobre todo en sepsis, más que en cáncer, por ejemplo, así es que SIRS, pues va a estar muy de la mano, con coagulación intravascular, más grave, pues más grave la coagulación, y un desenlace, este, fatal, recordar que en biometría hemática, también evaluar, la parte, de los eritrocitos, y ver si no hay datos, de anemia, este, hemolítica, microangiopática, y ver ese valor, de hipercromacia, puesto que, que delante, no se va a ver tan elevado, puesto que los esquizocitos, pues es una medida proporcional, de que tanta rebanación, de eritrocitos tenga, en la periferia, decíamos, se pueden formar esquizocitos, de manera local, en un tramo, pues sí, pero por qué no los veo en frotis, porque son muy poquitos, en cambio, si yo tengo trombosados, todos mis tejidos, y fibrina, dentro de esos vasos, pues es muy probable, que vea esquizocitos, en el frotis, y ya por último, la anticoagulación, es decir, decíamos, en este caso, son dos células endoteliales, por qué, porque estamos en una coagulación, intravascular diseminada, este es otro esquema, de los factores, lo que quiero que vamos aquí, es que la trombina, ese endotelio, va a producir trombomodulina, y va a activar, la C y la S, y esto que está en negro, va a romper al 5, y al 8, y más consumo de factores, por muchos lados, tengo esta depresión, bueno, a manera de conclusión, vemos, los datos más importantes, que hemos ido mostrando en fotos, no en diapositivas con letras, esto nada más para concluir, porque voy a tener, fibrinógeno bajo, por consumo, recuerden la proteína, más abundante, después de la albúmina, porque va a haber, tiempo de tromboplastina, parcial activado, prolongado, al igual que el tiempo de protrombina, esto quiere decir, alargados, no es que estén aumentados, por consumo, pues no tengo todos los demás factores, pues se me alargan los tiempos, cuando yo tome sangre de ese paciente, y le haga el TP, y el TTP, van a estar alargados, en lugar de 32 segundos, se van a más de 80, por ejemplo, la cuenta de plaques, obviamente va a estar baja, y el dímero D, por lo que vimos, esto va a ser variable, entre más, fibrinólisis, mayor cantidad de dímero, puedo medir proteína C activada, no confundir con la proteína C reactiva, la proteína C activada, es esto que les mostraba acá, esta es la proteína C activada, que también se utilizó, me acuerdo cuando salieron los artículos, de New England, de utilizar la proteína C activada, en coagulación intravascular diseminada, varios estudios que tampoco funcionan, pues porque, no voy a tratar un cuadro, tan agresivo, con múltiple, multifactorial, con una sola proteína recombinante, y, lados reactantes de la fase aguda, que repito, no son tan importantes, a menos que sea sepsis, para medir CIRS, sobre todo medir interleucinas, etcétera, y aquí está, de la mano con este, valorar también, los criterios, del síndrome de respuesta inflamatoria, la alza o la baja, recuerden, y datos, pues, de sepsis, por último, ahora, por ahí van a haber estudios, que tratan de dividir, a la coagulación intravascular, en clínica, de manera clínica, en fenotipo procoagulante, en hiperfibrinolítico, y en subclínico, pues, está bien, pero, más que nada, hay que identificar la causa, por ejemplo, un paciente con cáncer crónico, sobre todo cáncer de tipo sólido, no leucemias, pues, va a tener el fenotipo subclínico, que se puede estar comenzando a trombosar, pero sin dar datos tan evidentes, del laboratorio, ni de consumo de factores, puesto que tiene un cáncer crónico, y sus metástasis, no son tan importantes, a diferencia de una leucemia, si lo comparamos, en cambio, un hiperfibrinolítico, pues, el ejemplo sería, la leucemia promielocítica, que prácticamente, al momento que hacemos el diagnóstico, de leucemia promielocítica, casi todos los pacientes, tienen ya datos de coagulación, intravascular y seminada, bien instalados, y fenotipos, eh, procoagulantes, ¿no? Pero, decimos, son fenotipos clínicos, y como decimos, que esto es muy cambiante, pues, no por fuerza, van a, a llevarme, a concluir algo, así es que, lo ideal es, identificar la causa, puesto que ahí, está el tratamiento, por ejemplo, en la, leucemia promielocítica, pues, doy la terapia con, este, ácido transretinoico, y puedo evitar esto, también, este, puede ser más importante, incluso, que el mismo tratamiento, dirigido a la coagulación, intravascular, diseminal, y, ahora, con esta, eh, solo para decir, del tratamiento, es bastante, así es que, solo diré los puntos, como ya dije, eh, pues, tratar a estos pacientes, pues, de la, mejor, con la lógica, sobre todo, ¿no? porque si sigo guías aquí, si es más fácil resbalarme, por lo que acabamos de decir, que el cuadro es muy cambiante, el plasma fresco congelado, para, sobre todo, restituir factores de la coagulación, si el paciente tiene, sobre todo, predominio de cuadro desangrado, o, crío precipitados, cuando tengo la hipofiurinogenemia, eh, pero, les vuelvo a hacer la pregunta, que, ¿cuándo administrarían todo esto, y en qué momento, o en qué se basarían para, eh, hacerlo, ¿no? Obviamente, si tengo menos de 20 mil, menos de 50 mil plaquetas, sobre todo, menos de 20 mil, puedo considerar la transfusión, pero, repito, nosotros estamos alimentando, prácticamente, más, pero, ¿por qué lo tengo que hacer? Para evitar un sangrado, sobre todo, este tema nervioso central, pues, recuerden, pues, que, pues, hay que tratar de hacer lo mayor posible, por el paciente, pero, si entienden bien la fisiopatología, a futuro, están estos, eh, tratamientos, ¿no? que, que, se tendrán que plantear más adelante, estos fueron también proteínas que se utilizaron recombinantes, es decir, el inhibidor de la vía del factor tisular, esto es natural, pero recuerden que un proceso de coagulación normal se ve superado, así es que en coagulación intravascular diseminada con más razón, también se llegó a utilizar la antitrombina 3, es decir, no puedo tratar este cuadro, que tiene muchos, eh, factores, con una sola proteína, al igual que la proteína se activada, o la tromomodulina soluble, además, recuerden que la tromomodulina, en estado soluble, no me sirve, me sirve, que actúe en superficies de membrana, pues, es ahí como puedo parar la coagulación, no de manera soluble, por eso es que todos estos que están amarillos, no han dado, eh, buenos resultados en estudios, eh, grandes, ¿no? de manera resumida, estas son las causas principales, las que van a leer siempre, infecciones, recordad todas, de cualquiera, incluso protozoarios, me pueden dar, estas infecciones, malaria, eh, neoplasias, recordad las sólidas y las leucemias, y las complicaciones obstétricas, todas las que vimos, el daño masivo, recuerden, ¿por qué? por esos dams, no nada más porque sí, y tiene que ser politrauma, y a mayor, pues, esto es, eh, proporcional, ¿no? y en esta parte entraría, todo lo de serpientes, arañas, este, entre otras cosas, aquí les dejo, el vaso normal, con un vaso, trombosado, y la imagen de esto, en, en real, ¿no? un vaso, debería estar así, y ya se entiende, por qué podemos tener vasos, íntegros, con la formación, de estas mallas, de fibrina, aquí, vean cómo, aquí sí me interesa, ya nada más para terminar, porque, puedo tener vasos, de este calibre, o sea, de mediano calibre, trombosados, pues, también puede haber aquí, difusión de, de estas interleucinas, o macrófagos, en estas capas, pero, también recuerden, la parte retrógrada, de, de las vénulas, hacia arteriolas, o meta arteriolas, y, en COVID, vimos muy bien, personas muy sanas, incluso, que hacían ejercicio, se alimentaban bien, y aún así, desarrollaban trombosis, de vasos grandes, como la subclavia, por ejemplo, por esta razón, es decir, el virus, por un lado, me puedo defender bien de él, pero si hiperactivo, macrófagos, hiperactivo, endotelio, y sobreexpreso, factor artesular, y ahí la causa, esto es todo, gracias.